Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Aunque pase el tiempo, sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi inseguridad Tus ruedas del amor Cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Tus ruedas del amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el amor que me sostiene Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Tus palabras que me sostiene Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo No puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me da paz El que me da paz Y algo se genera Con tu crisis en centro Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo, hablarlo, hablarlo Mantente firme en la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa De lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdes el control Pedimos un milagro ¿Cuántos tienen fiesta? Todo está preparado para la gran celebración a Jesús Las trompetas, los banderos, las alabanzas se preparan para ti Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Tan santo en la presencia del Señor Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Tan santo en la presencia del Señor Todo tu pueblo ha venido a gozarse Hoy en tu presencia Jesús Los reclamos, las voces, los corazones se preparan para ti ¡Conmigo! Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Tan santo en la presencia del Señor Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Tan santo en la presencia del Señor ¡Levanta tu grito de jubilado! ¡Cristo es mi fiesta! ¡Oh! 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 Todo tu pueblo ha venido a gozarse Hoy en tu presencia Jesús Los reclamos, las voces, los corazones se preparan para ti Una fiesta Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Tan santo en la presencia del Señor ¡Vamos a la hora! Si tienes una fiesta Si tienes una fiesta ¡Levanta tu grito de jubilado! Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Tan santo en la presencia del Señor ¡Dile! Una fiesta ¡Eh! Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Tan santo en la presencia del Señor ¡Dice! Y aunque no sienta nada Aunque no tenga emoción La palabra de Dios Nos enseñe a alabar al Señor ¡Una fiesta! ¡Eh! Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Tan santo en la presencia del Señor ¡Eh! Una fiesta Es una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo En la presencia de Dios Una fiesta ¡Al Señor! Al Señor! Y quien puede indicar mi fuerza Vamos a saltar Vengan todos, adoremos Con gran alegría a nuestro Señor Todos juntos levantando en alto El poderoso nombre de Jesús El cielo canta hoy, la tierra grita hoy Todos unidos, adorando A nuestro Salvador y Rey Tienda en la tierra Cuando adoramos El poderoso nombre de Jesús Vengan todos, adoremos Con gran alegría a nuestro Señor Todos juntos levantando en alto El poderoso nombre de Jesús El cielo canta hoy, la tierra grita hoy Todos unidos, adorando A nuestro Salvador y Rey Tienda en la tierra Cuando adoramos El poderoso nombre de Jesús A ver las palmas hacia arriba Escuche Los cielos se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte, al adorarte Los cielos se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte, al adorarte Al adorarte, al adorarte Los cielos se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte, al adorarte Todos unidos, adorarte Adorarte, al adorarte A nuestro Salvador y Rey Tienda en la tierra Cuando adoramos La llegen El poderoso nombre de Jesús El poderoso nombre de Jesús ¿Alguien grita de culminen? Tómame, Señor, yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor Tú eres real, milagroso redentor Manifiéstate aquí, al rendirte adoración Siento su gloria en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Tómame, Señor, yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor Tú eres real, milagroso redentor Manifiéstate aquí, al rendirte adoración Yo siento su gloria en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria en su presencia Son sus manos, sanando mi ser 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 Llevame al madero Llevame al lugar donde empezó nuestra amistad Llevame a la cruz A ese lugar, Jesús A tus pies, Señor Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa La pasión en mi mirada Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada Si acaso se me nubla Oh, oh, oh Llevame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llevame al lugar donde empezó nuestra amistad Vamos, declaralo conmigo Dile al Señor Llevame Llevame al madero Al rincón de nuestro encuentro Al rincón de nuestro encuentro Al rincón de nuestro encuentro Llevame al lugar donde empezó nuestra amistad 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 El universo te adora, te damos la honra y te damos la gloria ¿Quién como tú, Cordero de Dios, que todo el pecado del mundo quitó? ¿Quién como tú, Hijo de Dios, que con su sangre el precio pagó? Oh Rey de Reyes, eres tú, solo tú Rey de Reyes, Dios eterno Tuyo es el poder y el reino Cristo, tú eres el verbo Te damos la honra y te damos la gloria ¿Quién como tú, Cordero de Dios, que todo el pecado del mundo quitó? ¿Quién como tú, Hijo de Dios, que con su sangre el precio pagó? Hoy te adoramos, te adoramos solo a ti, Jesús Y tú eres mi Rey Tú eres santo, tú eres santo, santo, santo Santo eres Señor, santo eres Señor Vestido estás de gloria y de esplendor Rey de majestad, rey de majestad Eres el que fue quien es y vendrá, oh santo Santo eres Señor, santo eres Señor Vestido estás de gloria y de esplendor Rey de majestad, rey de majestad Eres el que fue quien es y vendrá, oh santo eres Señor, santo eres Señor Vestido estás de gloria y de esplendor Rey de majestad, rey de majestad Eres el que fue quien es y vendrá ¿Quién como tú, jodero de Dios? Que todo el pecado del mundo quitó ¿Quién como tú, hijo de Dios? Que con su sangre venció pavor El amor es paciente, el amor no es orgulloso No guarda rencor, no guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Jamás se apaga Todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mil fuerzas están tus promesas Tú nunca me fallarás, tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy Eres tu amor Eres tu amor Permanece la fe, la esperanza, el amor el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe, la esperanza, el amor el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Eres tu amor Es tu amor Es tu amor Eres tu amor Que hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero, me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo, Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí, junto a ti, mi Jesús Hoy Hoy yo soy un altar Donde puede morar Hoy tu dulce presencia Hoy yo soy un altar Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Agarrarte Te quiero No me conforme No me conforme No me conforme Por qué no levanta sus manos y se lo dice Que hermoso que estés aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Me desespero por ti, me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo, Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí Junto a ti, mi Jesús Todo el mundo dígalo fuerte ¿Dónde estás? Hoy yo soy un altar Donde puedes morar Hoy tu dulce presencia Y ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Agarrarte, yo quiero Lo entiendo Levante sus manos y diga Tu dulce presencia Hoy yo soy un altar Donde puedes morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Agarrarte, yo quiero Yo quiero rendir mi vida a ti Sin ti, sin ti Sin ti no puedo existir Eres mi única pasión Yo necesito más de ti Te serviré hasta el fin Te entrego todo lo que soy Yo anhelo Yo anhelo Más de tu espíritu Manda fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Wow, 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 wow Yo necesito más de ti, te serviré hasta el fin Te entrego todo lo que soy Yo anhelo más de tu espíritu Manda el fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí Yo anhelo más de tu espíritu Manda el fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Yo anhelo más de tu espíritu Manda el fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí Dios de la creación, reinas con poder A ti clamaré, me responderás Nadie como tú, omnipotente Dios de amor Yo me acerco a ti con mi corazón Aquí posado estoy, ven y lléname No saldré de aquí, este es mi lugar Señor Te alamaré Y exaltaré tu majestad Yo te amaré, te adonaré, eres mi Rey Te alabaré Y exaltaré tu majestad Yo te amaré, te adonaré, eres mi Rey Desde la creación reinas con poder A ti clamaré, me respondes Nadie como tú o mi potente Dios de amor Te alabaré Y exaltaré a tu majestad Yo te amaré Te adonaré, eres mi Rey Te alabaré Y exaltaré tu majestad Yo te amaré, te adonaré Dios de gloria y majestad Mi salvado, eres mi fuerza y mi canción Por siempre Rey, te adoraré Y te amaré Te alabaré, eres mi Rey Y exaltaré tu majestad Yo te amaré, eres mi Rey Te adoraré, eres mi Rey Oh, te alabaré Y exaltaré tu majestad Yo te amaré, eres mi Rey Yo te amaré, eres mi Rey Dios de gloria, Dios de poder Majestad, Rey de reyes, Señor CC por Antarctica Films Argentina